Hola amigos como están, aquí Milo y hoy mostraré la demo de un juego fanmade, significa hecho por fans. Bueno como ven se llama Zelda Supremacía Sheikah, bueno la trama trata que te llamas Nijet y estás en el bosque Kokiri. Bueno esta es la casa de Mendoou, para que los desarrolladores se den cuenta, hay un glitch aquí XD. Bueno, para los que se pregunten, en este video mostraré todo lo que se puede hacer en este demo, y usaré el locuendo cuando vaya a dar opinión sobre algo. Bueno no estoy seguro si esto es un glitch gráfico, pero en las tiendas tienen estas rayitas sobre las cabezas los vendedores. ¡Gracias! 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 Les aviso, bajen el volumen un poco. A mis oídos, para los desarrolladores, yo cambiaría eso, por algo que no asuste tanto, y que esté menos fuerte A mis oídos, para los desarrolladores, yo cambiaría eso, por algo que no asuste tanto, y que esté menos fuerte A mis oídos, para los desarrolladores, yo cambiaría eso, por algo que no asuste mucho ¡Gracias! A diferencia del otro, este sonido es más agradable, y no asusta, Por cierto algo que me he dado cuenta es que a veces dice la letra Q en vez de la palabra Q, supongo que no es de gran importancia pero yo si lo arreglaría ¡Gracias! 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 Bueno, esta llave PRO ahora no sirve para nada, solo simboliza que aquí terminan los Lost Ducks ¡Gracias! 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 Donde me salga ven a Kinemato XD 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.